Yo adivino el párpado de las ciencias que a lo lejos van marcando mi retorno Son las mismas que alumbré con sus pálidos reflejos, ondas horas de dolor Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor La quieta calle donde el eco dijo, tuyo es tu vida, tuyo es tu querer Volver bajo el volón, mirarme las estrellas y con indiferencia hoy me voy a volver Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo, de la tierra en el cielo Sentí que es un sopro la vida, que veinte años no es nada que febril la mirada Errante en la sombra, te busca y te nombra Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que hoy lloro otra vez Tengo miedo de la encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenan mi soñar Pero el viajero que huye, tarde o temprano, detiene su andar Y aunque el olvido, que todo lo destruye, haya matado mi vieja ilusión Guardo escondida una esperanza humilde, que es toda la fortuna de mi corazón Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo, de la tierra en mi cielo Sentí que es un sopro la vida, que veinte años no es nada que febril la mirada Errante en la sombra, te busca y te nombra Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que hoy lloro otra vez Mi longa puede recordarte mi longa sentimental Otros se me están llorando, yo canto por no llorar Tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué Yo me consuelo pensando que fue traición de mujer Valor, aquel que puso valor, padeciente el bien valor Olvida el rabio porque ya te perdoné Tal vez, tal vez, no lo sepas nunca, tal vez, no lo pueda creer Tal vez, te provoque risa de mentiras a tu pie No se halla la calma No se halla la calma Es fácil pagar un tajo pa' cobrar una reacción A fumarse en una daga la suerte de una pasión Pero no se halla la calma Pero no es fácil cortarse los tiempos de un metejón O a que no se halla la calma Mi longa tiene su presencia, mi longa revocación Mi longa para que nunca la cantes en tu balcón Pa' que vengas por la noche y te vayas con el sol Pa' decirte sin veces O pa' decirte que no Valor, pa' quererte mucho, valor Pa' decirte bien, valor Pa' olvidar el rabio porque ya te perdoné Tal vez, no lo sepas nunca, tal vez, no lo pueda creer Tal vez, te provoque risa de mentiras a tu pie Tanto tiempo disfrutamos de este amor Nuestras almas se acercaron tanto así Que yo guardo tu sabor Pero tú llevas también sabor a mí Si negara tu presencia en mi mitad Pasaría con abrazarte y conversar Tanto tiempo yo te di Que por fuerza tienes ya sabor a mí No pretendo ser dos dueña No soy nada Ya no tengo más mitad de mi vida No doy lo puedo No soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años, muchos más Yo no sé si tengo amor Yo no sé si tengo amor De eternidad Pero atada como aquí En tu boca te parás Sabor a mí 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 Siempre que te pregunto Que cómo, cuándo y dónde Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Quizás Estoy perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que tú más quieras ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás 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 Quizás